Soy Alfonso y Gareda, tengo 20 años y les doy la bienvenida a mi ciudad, Guapa, Michoacán, México. Estoy casado desde que tenía 17 años, ella tenía 18, agarró pollito. Dame la barba, me agarré pollito. Ya lo agarré guajolote, no se haga. También me dedico a la música, soy compositor. ¿Y tu esposa te apoya? No, esa cara es que no me da. No mucho, no mucho. Pues ya he tenido dos videos y en esos videos el que me dijo que grabara los videos, el que me estaba apoyando, me puso a tirar besos machín en el video, entonces... Ya sé de dónde vienen los celos. Sí, sí. Cuando le dije que quería ir a Los Ángeles, California, para estar en Tengo Talento, Mucho Talento, no le gustó mucho la idea. ¿Pero ella te conoció cantando? Sí. Ah, pues no le puede molestar si ella te conoció así. Aparte, pues de ahí uno come, entonces pues deben de agarrar la onda. Quiero dedicarme al 100% a la música y aunque mi esposa no quiera, ya me estoy preparando para estar ahí. No se me olvida cuando mi madre sollozando me decía Cuídate mucho, mijo, y que Dios te bendiga Recuerda que no es fácil esa travesía Me fui del rancho Forqué mi meta y era cruzarme al gabacho Salir de pobre y en esta vida hacer algo Para ayudar a mis viejitos adorados Aún recuerdo cuando llegué a Nuevo Laredo Está en mi mente aquel señor que fue mi pollero Me dijo huerco prepárate pa' mañana Cruzaremos la frontera si la suerte no nos falla Y por fortuna todavía seguí en el ruedo cruce al primer intento No estaba lejos mi sueño Dentro del monte Camina con cautela Me dijo el coyote Aquí hay serpiente venenosa por montones Revisa no haya migración al horizonte Iban dos días Ya no había agua tampoco comida Ahí comenzaba lo que iba a ser mi agonía Fue mi destino hay que dar en el camino Lo hice por un buen motivo por mis viejitos queridos Aquí les dejo esta carta que he escrito Espero que me la encuentren La he dejado en mi bolsillo Ya me despido Salúdenme Todos mis amigos ¡Gracias! 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 Tienes futuro Nesto Muchas gracias Sí, la verdad Está padrísima la canción Está muy cañona Gracias ¿A quién le hiciste esa canción? Esa canción se la hice a un amigo Que tenía un primo Que le sucedió eso ahí en Apatzingán No, ¿yo qué te digo de la canción? Está bien perra La verdad Quiero escuchar la crítica de Pepe Lo admiro mucho Y quiero saber qué es lo que él opina Es muy buen compositor Gracias compa No, pues bien Yo creo que estos menores Le dan una onda así de nostalgia Las rimas en el 90% Cayeron al puro trancaso Me parece una buena rola Llegaste sobre todo Que contaste una historia Que nos conmovió Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a los cuatro Muchísimas gracias Yo te doy espacio Y espero que no tengas Más broncas con tu mujer Pero pues se ve que vas a estar aquí Un buen rato muchacho Gracias Yo te digo Si sigues así Hasta en la final te veo Sí Muchísimas gracias Ya tienes cuatro pases Muchísimas gracias a los cuatro Muchísimas gracias Vete con cuidado de regreso ¿Sabes? Yo una vez fui coyote ¿Fue coyota? Sí, fue coyota ¿En serio? ¿En serio? ¿En un video? No, no, no Te lo juro que ya en los así Sí, 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 pasé De veras ¿Cuánta gente pasó? Pasé, fueron 36 veces Y dos personas cada vez O sea, un chico Más o menos Y me agarraron a la... ¿Tu mamá? Mi mamá también lo hizo Ay, qué la... Es que eran momentos Muy difíciles, Ana No sé Pero ya aprendí Y pues me dio mucho gusto Ver a la gente feliz Y pues, no, pues, ya sabes Qué coyota tan bonita Ay, gracias Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral